buenos días chicas y chicos espero que se encuentren bien que tengan un lindo día miren este ya se secó el tapete quedó muy limpiecito esto te los voy a mostrar lo que voy a hacer ahorita chicas voy a sacar el tocador porque me estorba también voy a sacar este mueblecito porque el tapete lo vamos a poner aquí y también este va a quedar un poquito abajo de la cama entonces deje voy a sacar todo esto y ahorita les voy a mostrar cómo quedó el tapete ya lo traje chicas este está un poquito pesado pero me va a tocar ponerlo a mí porque mi esposo no está anda trabajando y y y y y y y y Miren chicas, ya puse el tapete Este quedó muy limpiecito, miren Por eso les digo chicas que a mi me gusta usar el jabón sote Para lavar estos tipos de tapetes Porque como que te lo deja así como suavecito No se hace como bolas Quedó muy bien, haz de cuenta como que si le echaras downy Pero no Si, la mera verdad chicas, si me cansé de lavar el tapete Nunca he rentado una máquina para lavar tapetes Siempre los ando lavando yo con la escoba o con los cepillos Pero si fue muy pesado Pero ya lo bueno que ya está listo Miren ya está limpiecito Miren ya está listo Miren ya está listo Miren ya está listo Las voy a mover para acá chicas Para ponerlo aquí Está un poquito pesado Voy a poner la lámpara para atrás Voy a traer los cajoncitos Si escuchan el viento chicas Se oye bien fuerte Hoy Voy a acomodar las cositas también Se lo voy a poner aquí Se lo voy a poner aquí Ay ya me dio calor Se lo voy a poner aquí también Lo bueno que ya llegó el calorcito chicas Porque ayer amaneció este frío Y con mucho viento también Estaba nublado Pero hoy amaneció muy rico el clima Bueno y esta la voy a poner aquí también Bueno chicas Les voy a mostrar un poquito Las cosas que le he comprado a Jacqueline Este miren aquí En la tienda que se llama Bad Pijón Compramos este cortinero Está muy bonito No está pesado Está liviano Entonces es como un diamante Miren está hermoso Y creo que nos costó chicas 35 dólares Pero porque nos dieron descuento Por tener tarjeta Entonces este Yo no tenía pensado chicas Ponerle cortinas aquí A la ventana de Jacqueline Porque me gusta que entre mucho el sol Que haya mucha luz Pero se rompió un pedacito De la persiana Entonces como que eso le cala a ella Dice que entra la luz Y bueno pues nos va a tocar poner cortinas Y hablando de cortinas Miren chicas Estas son las cortinas que escogimos Están muy bonitas Tiene como unos pompones chiquitos Miren Está muy bonita Y nos costó 12 dólares Estaba en especial en la tienda de Marcha Este Ahorita hay muchas especiales chicas Ahí en esa tienda Buenísimas Por si gustan ir a visitar la tienda Y miren también este Compramos en la Walmart Compramos dos paquetes de cortinas Estas son transparentes chicas Y creo que nos costó 5 dólares O 5 y algo No me acuerdo muy bien Compramos dos También en la tienda de Ross chicas Compramos Este cuadrito Miren Nos costó 5.99 Está muy bonito Ella le gusta porque Tiene corazoncitos Y son de colores No quiere que le quite ese papel Quiere que se quede ahí A mí me gustaba el cuadro Para ponerle una foto Pero ella no Ella quiere este Este papelito Entonces pues así lo voy a dejar Nomás voy a quitar el sticker También lo que ella agarró chicas Fue esta bolsita Para echar sus make up Dice Entonces miren Tiene alcoiris Tiene una mariposa Dicelo Y costó 13.99 Chicas Está muy bonita la bolsita Miren Está hermosa Por eso les digo Que es para echar su make up Porque ella también agarró Este Miren Esmalte para las uñas De diferentes colores También agarró este Miren Que bonito Este costó 3.49 Es brillito Para ponérselo En los labios Este me costó 3.49 También Ahí en la red Y Y pues también lo que le compramos Chicas Ahí en la Burlington Fue esta colcha Está muy bonita Este Se me hizo muy barata Porque viene Dos Este Dos fundas Viene un cojincito Viene su cobijita Rosita Y viene más aparte Su colcha Miren Está muy bonita Y esta costó 29.99 Estaba Este Barata Se me hizo barata Entonces este Ahorita se la vamos a poner Chicas Pero primero voy a poner Las cortinas Chicas Se me olvidó decirles Que también compramos Estos focos Ahí en la voz Vienen dos En este paquete Miren Son de colores Aquí trae un control Y tú puedes poner Poner el color Que tú quieras Entonces este Se nos hizo muy bien Aquí son tres focos Pero Este Si acaso necesitamos Uno más Pues vamos a ir a comprar Otra caja Y esta caja Chicas Nos costó 9.99 Y ya que los ponga Se los voy a mostrar A ver A ver Cómo se mira Chicas Mi esposo Ya va a poner El cortinero Este Le dije Que Lo pusiera Antes de que se Fuera a trabajar Porque ya casi Se va a ir Te va a ir Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video